Mirad, os voy a enseñar a los verdaderos protagonistas de Netflix, que es toda esta gente que vais a ver aquí alrededor que hace imposible todo esto. Motor y acción. Como los tres. Todas las que son como menos posadas y tal, me gustan mucho. Me duelen todas las articulaciones. ¡Hemos cortado, hemos cortado! Yo creo que con esto tenemos, no es por ser director aquí, pero creo que con esta ya es absolutamente mal día. Está guay, está guay. ¡Cortamos!